Un gato en un piso vacío, poema de Luislava Zimbojka. Morir, eso a un gato no se le hace, porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Subirse por las paredes, restregarse contra los muebles. Nada aquí ha cambiado, pero nada es como antes. Nada ha cambiado de sitio, pero nada está en su sitio. Y la luz sigue apagada al anochecer. Se oyen pasos en la escalera, pero no los esperados. Una mano deja pescado en el plato, y no es tampoco la de antes. Algo no empieza a la hora de siempre. Algo no sucede según lo establecido. Alguien estaba aquí, estaba siempre, y de repente desapareció, y se empeña en no estar. Se ha buscado ya en los armarios, se han recorrido los estantes, se ha comprobado bajo la alfombra, e incluso se ha roto la veda de esparcir papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. ¡Ay, cuando él regrese! ¡Ay, cuando aparezca! Se enterará de que esas no son maneras de tratar a un gato. Como quien no quiere la cosa, habrá que acercársele, despacito, sobre unas patitas muy, muy ofendidas. Y, de entrada, nada de brincos ni maullidos.